Yo vine para darle hasta abajo pa' mí No pensar en él, mucho menos en aquel Y yo sé que busco Pero te estoy buscando Me pire yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, muérveme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, cuándo Tranquila, no mami del tiempo Perrea y gozate lo que tiene talento Si tú fueras una mentira contigo yo miento Y si fuera cristiana yo viviera en el templo Como hace, así como hace Tengo que robarte toda la base Nena, así como suena Me gusta reina como Selena Ahora fíjate, báilame con tu taco alto Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto El pantalosito bajo en la cintura levanto Ahora fíjate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto Dominique y que hay el pato a mí y la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Ven, prueba, vuélvete Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Te gusta quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamar Que estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me diste Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Ven, prueba, vuélvete Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Ven, prueba, vuélvete Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Cristina Cristina Cristina